La mañana del martes 15 de abril se pudo observar gran afluencia de personas en la feria del productor generaleño, buscando frutas, verduras y también productos tradicionales para consumir en esta Semana Santa. En un sondeo que se realizó a varias personas, expresaron que los precios se mantienen y que son accesibles. Bueno, yo vengo llegando, todavía no puedo decirle que están buenos, bajos o qué. ¿Y qué anda buscando? ¿Anda buscando chiverre? ¿Anda buscando palmito? No, verduras, lo que me pueda llevar. ¿Está caro o está barato? No, no sé, estaba más o menos, que no ando comprando mucho, ando ya. ¿Qué anda buscando particularmente? No, vengo a buscar de todo, en realidad que sí. Me parecen normales para la Semana Santa. ¿Qué anda buscando particularmente? No, de todo, lo del ordinario, yo vengo todas las semanas, sí. Me parecen buenos, sí, 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 todo ha subido mucho. ¿Anda buscando particularmente algún producto en especial? No, 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 lo mismo de siempre, sí. ¿Y los productos tradicionales, el coco, el chiverre, cómo han estado los precios? Bueno, parece mentira, pero este año casi no he comprado yo, me los llevan allá a la casa, pasan a vender un negocio que tengo ahí. Algunos de los precios no varían mucho entre locales. Un kilo de palmito le costará mil colones, una flor de itabo 400 colones, un chiverre 2.500 colones y un coco hasta 500 colones. La feria se mantendrá hasta el miércoles a las 2 de la tarde.